Marcos 14 la traición, arresto y juicio de Jesús. Audio comentario Marcos. A preparaciones para la muerte. 1 1 a 2 los gobernantes resuelven acerca de matar a Jesús. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. 2 2 días después era la Pascua. El tiempo es significativo porque era la Pascua, la cual no era únicamente una gran expectación sobre el Mesías, pero en Jerusalén también estaba atestada con estas multitudes expectantes del Mesías. Ya que la Pascua recordaba el tiempo cuando Dios levantó a un gran libertador y libertó a Israel de la posesión extranjera. Era un tiempo de una gran anticipación patriótica y mesiánica. Los romanos estaban en guardia y listos para cualquier indicio de una revuelta. Y cualquier preparación posible era hecha para la Pascua. Desde un mes anterior el significado de la Pascua era explicada en cada sinagoga y en la escuela judía para que nadie estuviera sin preparación. Mientras los peregrinos llegaban a Jerusalén, éstos notaban que cualquier tumba cerca del camino estaba pintado con cal fresca, para prevenirles de profanarse a sí mismo de tocar accidentalmente una tumba. 2 Cada hombre judío que vivía a unas 24 kilómetros de Jerusalén debían de venir a Jerusalén para la Pascua. Muchos más venían de más lejos incluyendo Galilea. Muchas personas que escucharon y vieron a Jesús en la región de Galilea estaban allí, con gran respeto y una gran expectación en cuanto a Jesús. 3 Las fiestas de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura se realizaban una tras la otra. En una costumbre popular las dos fiestas se unían y eran tratadas, para propósitos prácticos, como la fiesta de la Pascua de los siete días. Leen b. Cómo prenderle por engaño. Mientras los principales sacerdotes y los escribas planeaban la muerte de un hombre inocente, esto mostraba que no temían a Dios. Sin embargo, ellos temían al pueblo que no se haga alboroto del pueblo. Estos líderes religiosos no tenían miedo de matar al Hijo de Dios. Ellos solamente creían que debían de hacerlo de una manera política e inteligente. c. No durante la fiesta. Los líderes religiosos no querían matar a Jesús durante la fiesta de la Pascua, pero terminaron haciéndolo durante este tiempo de todos modos. Esto claramente muestra que Jesús estaba en control y aunque los líderes actuaron de acuerdo con la inclinación malvada de sus corazones, sus acciones cumplieron la profecía y el plan de Jesús. I. De Juan 11 57 parece que los líderes religiosos originalmente tenían pensado en agarrar a Jesús durante la fiesta. Cuando vieron la popularidad de Jesús en la entrada triunfal y su autoridad en el monte del templo, entonces ellos cambiaron su manera de pensar y decidieron hacerlo después de la fiesta. Su plan cambió de nuevo cuando Judas ofreció el arreglar un arresto privado y tranquilo. II. III. Lo que la mujer hizo, Jesús es ungido con perfume. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. I. Vino una mujer. El registro de Juan de este incidente, Juan 12, 1, 8, nos dice que esta era María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. I. Este no es el mismo evento que cuando una mujer pecadora trajo un contenedor de alabastro con aceite, lo rompió y ungió los pies de Jesús. Ese momento fue precioso, pero fue diferente ya que la mujer fue abrumada con su propio sentido de pecaminosidad y de adoración hacia su Señor que la perdonó. María parece enfocada solamente en Jesús, ni siquiera en su pecado perdonado. Es algo muy grande el amar a Jesús por todo lo que él ha hecho por nosotros. Puede ser más grande aún el amarle simplemente por lo que él es en toda su maravilla y majestad. B. Con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Esta fue una demostración extravagante de devoción a Jesús. Muy a menudo especias y aceites eran utilizadas como inversiones porque eran pequeñas, portátiles y se podían vender con facilidad. I. Al comienzo del primer siglo el anciano Plini comentó que el mejor aceite es el alabastro preservado. El valor del perfume y su identificación como un nardo sugiere que era la reliquia de la familia la cual se pasaba de generación a generación de madre a hija. Leen. C. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. El vaso era una pequeña botella con un cuello delgado y al romper el cuello de la botella ocasionaba que se abriera. Las palabras de Marcos indican que ella derramó todo el contenido de la botella en la cabeza de Jesús. I. Cuando un invitado llegaba para una comida era la costumbre el ungir la cabeza del invitado con una pequeña cantidad de aceite. Aquí esta mujer fue más allá que el saludo acostumbrado. Ella derramó todo el contenido de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio en la cabeza de Jesús. II. Este fue un maravilloso acto, perceptible, de María. ¿Jesús acababa de llegar a Jerusalén como el rey y no deberían los reyes ser ungidos? María entendió esto, pero los discípulos no. III. María hizo esto sin decir palabras. Podemos pensar que su hermana Marta hablaba mucho, pero María hacía. Ella no anunció lo que ella iba a hacer y ella no lo describió mientras lo hacía. Ni tampoco lo explicó después de que lo hizo. Ella simplemente lo hizo. IV. Si todos nosotros pudiéramos hacer más y hablar menos, al menos sería una bendición para nosotros mismos, quizás para otros. Trabajemos para que nuestro servicio para el Señor sea más y más encubierto. Tanto como el orgulloso deseo de atraer la mirada del hombre, esforcémonos nosotros en evitarlo. Spurgeon. IV. Cuando María terminó ella no miró a los discípulos y les pidió su opinión acerca de lo que ella hizo. También tú no deberías de buscar la opinión de los hombres. ¿Qué interés tienes en saber la opinión de los consiervos? Para tu propio amo te levantas o caes. Si has hecho algo bueno, hazlo de nuevo. Tú conoces la historia del hombre que llegó cabalgando con su capitán y le dice, Señor hemos tomado el arma del enemigo. Ve y toma otra, dijo el oficial. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a un amigo que esté exaltado con su propio éxito. Queda mucho por cumplir que no tenemos tiempo para considerar lo que se ha hecho. Spurgeon. 3. 4 a 9. La reacción de lo que la mujer hizo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. A algunos que se enojaron. Juan 12, 1, 8 nos dice que fue específicamente Judas quien se enojó sobre este gasto. Su indignación era enteramente de autoservicio. Juan 12, 6 dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y, y murmuraban contra ella. Es fácil el criticar a aquellos que muestran más amor hacia Jesús que lo que nosotros mostramos. Algunas veces queremos definir como fanático a alguien que es más devoto hacia Jesús de lo que nosotros lo somos. 2, Judas bien pudo haber comenzado las críticas, pero no estuvo solo por mucho tiempo. Marcos puso en claro que ellos murmuraban contra ella. Cada uno miraba el aceite en la cabeza de Jesús y lo consideraban un desperdicio. María probablemente empezaba a preguntarse si había hecho algo mal. 3, es interesante que la palabra desperdicio en Marcos 14, 4 es traducida a perdición en Juan 17, 12 y se aplica para Judas. Judas criticó a María por desperdiciar dinero, pero él desperdició toda su vida. Where's B? D. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Este particular vaso de alabastro valía más de un año de pagos de un trabajador. Siempre sentiré la obligación de saber cómo Judas sabía el precio de ese recipiente de nardo. Él lo hizo para culparla, pero dejaremos que sus cifras permanezcan y pensaremos más de ella cuando él puso la cuenta de lo que se desperdició. Nunca podré saber cuánto fue el costo, tampoco tú lo sabrás. Si Judas jamás lo hubiera apuntado en su libreta de bolsillo. Spurgeon. Se dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Los discípulos pensaban que esta unción extravagante con aceite era un desperdicio, pero Jesús lo recibió como una buena obra. Con su simple amor y devoción para Jesús, María entendió lo que sus discípulos no entendieron que Jesús estaba a punto de morir. Y ella tenía la intención de que este regalo fuera la preparación para su sepultura. Y, buena obra me ha hecho. En el griego hay dos palabras para bueno. Está Agathos la cual describe una cosa que es moralmente buena, y está Calos, la cual describe una cosa que no es solamente buena sino precioso. Una cosa puede ser Agathos, y a un ser duro, austero, severo y sin atracción. Pero una cosa que es Calos es atractivo y precioso, con un cierto toque de encanto sobre esto. Barclay. 2. Jesús le dio el elogio más elevado. Esta ha hecho lo que podía. Dios no espera más de nosotros de lo que podemos hacer. Pero cuidado de poner tus cosas dignas de verse tan bajas que piensas que el hacer nada es hacer lo que puedes. No puede haber una condenación más grande que esta. Todos no pueden hacer grandes cosas por Cristo, pero está bien si cada uno hace lo que puede como si fuera para el mismo Señor. Ironsal. D. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El acto de María era aún más precioso porque fue planeado. Se ha anticipado. Esto no era una acción espontánea, atrapada por el momento. Fue planeada cuidadosamente. Fue anticipado. Y. Aparentemente María escuchó y creyó la enseñanza de Jesús de una manera que los discípulos no comprendieron. Cuando él dijo que él sería entregado en las manos de los hombres inícuos y se burlarían de él, sería azotado y crucificado, ella lo creyó. Ella dijo, si se burlarán de mi precioso Jesús y si será torturado de esta manera, entonces me permitiré darle un honor especial. 2. Al parecer los discípulos no querían pensar sobre la muerte de Jesús. Cuando Pedro escuchó de ello, él intentó hacer desistir a Jesús acerca de ello. María tenía una devoción diferente. En lugar de debatir o negarse en cuanto a su muerte, ella la convirtió en una ocasión de profunda devoción. 3. Nada pone la vida en los hombres como un salvador moribundo. Acércate a Cristo y lleva el recuerdo de él en ti día a día y harás obras reales. Ven, matemos el pecado, ya que Cristo fue muerto. Ven, enterremos todo nuestro orgullo, ya que Cristo fue sepultado. Ven, levantémonos en la nueva vida, pues Cristo resucitó. Seamos unidos con nuestro Señor crucificado en su gran objetivo, dejémonos morir y vivir con él, y luego cada acción en nuestras vidas será bien hermosa. 4. Spurgeon Y, dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, Jesús sabía que él iba a morir, pero él no flaqueó en la confianza ni un poco. Él también sabía que él resucitaría de entre los muertos para que este evangelio fuera predicado en todo el mundo. F. Para memoria de ella, los discípulos deseaban por fama e influencia, pero esta mujer halló una memoria eterna. Ella no la halló al desear una posición, pero simplemente al amar a Jesús y servirle. Y, hay una tendencia dentro de todos nosotros de ver esta historia y decir, yo también amo a Jesús. Dime qué debo de hacer para demostrarlo. Pero parte del gran amor de la mujer fue mostrado en el hecho de que ella tuvo la idea de expresar su amor por Jesús de esta manera. Si había una orden para hacer esto, entonces nunca sería así de precioso. O, clama a un hermano, dime qué puedo hacer por Jesús. No, pero, hermano, no debo decírtelo. La mejor parte de todo el asunto estará en la santa ingenuidad de tu espíritu al inventar algo para él, que salga de tu propia alma ferviente. Spurgeon. 4. 10 a 11. Judas acuerda el traicionar a Jesús, cambiando los planes de los líderes judíos. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. A Judas Iscariote, uno de los doce, muchos especulan sobre el motivo de Judas. Quizás sus sentimientos fueron lastimados cuando Jesús le reprendió después de que María derramó el aceite sobre los pies de Jesús. Quizás era simple codicia. Algunos especulan que Judas quería forzar a Jesús hacia una demostración de gloria mesiánica. Y Mateo 26 horas y 15 minutos pone en claro que Judas negoció con los líderes religiosos por la vida de Jesús. Él les pidió que me queréis dar y yo os lo entregaré. Ciertamente que parte de sus motivaciones era la codicia. 2. Fuera cual fuere los motivos de Judas, fue su motivo. Dios utiliza la obra impía de un satanás dispuesto, quien utilizó a un Judas dispuesto. Dios ordenó que estas cosas sucedieran, pero él no estimuló a Judas a pecar. D. Ellos, al oírlo, se alegraron. Los líderes religiosos habían querido destruir a Jesús desde hace mucho tiempo. Marcos 3.6. Ahora ellos tenían a un aliado precioso o un discípulo dispuesto a entregarle. D. La última Pascua de Jesús con sus discípulos. 1.12 a 16. Preparación para la Pascua. La fiesta en recordatorio de la redención de Israel. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos, y les dijo, Ide a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entraré, decida al señor de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. A. Un hombre que lleva un cántaro de agua. Esta era una seña inusual. Las mujeres usualmente llevaban los líquidos en cántaros, y los hombres normalmente llevaban líquidos en contenedores de pieles de animales. Por lo tanto, un hombre que lleva un cántaro era una señal distintiva para los discípulos. D. El maestro dice, ¿Dónde está el aposento? Aquí la escena implica discreción, y Jesús tenía una buena razón para hacer los arreglos de una manera íntima para la Pascua. Jesús no quería que Judas le traicionara antes de que él pudiera hablar de cosas importantes con los discípulos. Y, el señor debió de tener muchos discípulos desconocidos, sobre los cuales él pudo confiar en tales momentos para pasarles un servicio incondicional. Col. C. Y prepararon la Pascua. Al parecer hay una diferencia entre entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y Juan en cuanto a la Pascua. La implicación de los evangelios sinópticos es que Jesús fue crucificado en el día después de la Pascua, y que esta comida fue el día anterior. Juan parece decir que Jesús fue crucificado en el mismo día de la Pascua, como el Cordero de la Pascua. Juan 18, 28 y 19, 14. Y, posiblemente la mejor explicación es que había diferentes calendarios en uso. Jesús murió como la víctima de la Pascua donde fue muerto de acuerdo al calendario oficial, pero él hubo participado de la Pascua con sus seguidores la noche anterior, de acuerdo con el calendario extraoficial. Morris. 2. Ninguno de los evangelios sinópticos mencionan a un Cordero durante la comida de la Pascua. Algunos creen que esto es porque ellos no podían obtener uno antes del día oficial de la Pascua. Jesús quizás lo quiso de esta manera para poder enfatizar la idea de que él era el sacrificio de la Pascua. 2, 17 a 21. Jesús le da a Judas una oportunidad de arrepentirse. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el hijo del hombre va, según está escrito de él, más, hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ah, vino él con los doce, en la primera Pascua. Dios les ordenó que comieran de la comida estando parados y listos para dejar Egipto. Éxodo 12, 11. Ya que Israel había llegado a la tierra prometida, ellos creían que podían comer la Pascua sentados o reclinados, porque ellos ahora estaban descansando en la tierra que Dios les dio. Ve, uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Los discípulos escucharon muchas cosas sorprendentes de parte de Jesús, pero ciertamente esta era una de las cosas más sorprendentes que ellos habían escuchado. Ninguno de ellos sospechaba de Judas, y la idea que ninguno de ellos buscaría el entregar y matar a Jesús parecía absurdo. C. Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. Al decir, el que moja conmigo en el plato, Jesús no señaló a Judas, aunque Judas, sentado en el lugar de honor, se le pudo dar una porción especial. Todos los discípulos mojaban con él en el plato, así que esta frase identificaba al traicionero como a un amigo. Y, en la cultura de Medio Oriente, el traicionar a un amigo después de comer con él era tenido, y es tenido como el peor tipo de traición. D. Hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Judas es correctamente tenido como uno de los pecadores más notables de todos los tiempos. Aún cuando sus acciones cumplieron la profecía, el hijo del hombre va, según está escrito de él, su propio motivo inícuo le condenó. Judas jamás será capaz de justificarse delante de Dios en el día del juicio al decir, estaba cumpliendo la profecía. Y, en la advertencia de Jesús vemos un profundo amor por Judas. Esta era su última, fugaz, oportunidad de volver de su planeación inicua. Una cosa notable es el recordar que Jesús amó a ambos, a María y Judas. Casi queremos pensar que él amó a María y odió a Judas, pero este no era el caso. Si nosotros fallamos en ver su amor hacia Judas, amor rechazado, seguramente si hallamos en ver ese amor, erramos en toda la historia. 3, 22 a 25, la última cena. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Al Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió. Cuando el pan fue levantado en la pascua, la cabeza de la comida diría, este es el pan de la aflicción la cual nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Cualquiera que tenga hambre que venga y comal, cualquiera que esté necesitado venga y coma de la pascua. Y, todo lo que se comió en la pascua tenía un significado simbólico. Las hierbas amargas recordaban la amargura de la esclavitud. La agua salada recordaba las lágrimas bajo la opresión egipcia. El platillo principal de la comida a un cordero acabado de sacrificar para esa casa en particular no, simbolizaba nada conectado con las agonías de Egipto. Era el sacrificio que llevaba el pecado el cual permitía que el juicio de Dios pasara de lejos de la casa que creía. Ve, tomad, esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús no dio la explicación normal para cada uno de los alimentos. Él las interpretó en sí mismo, y el enfoque ya no estaba en el sufrimiento de Israel en Egipto, sino en el pecado que llevó el afligido Jesús por parte de ellos. C. Esto es mi cuerpo. Los cristianos han debatido por siglos sobre la verdadera naturaleza del pan y la copa en esta cena. I. La iglesia católica romana tiene la idea de la transubstanciación, la cual enseña que el pan y el vino en realidad se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. II. Martín Lutero tenía la idea de la consubstanciación, el cual enseña que el pan permanece pan y el vino permanece vino, pero que por fe estos son los mismos, como el cuerpo en sí de Jesús. Lutero no creía en la doctrina católico romana de la transubstanciación, pero no se alejó mucho de ella. III. Juan Calvino enseñó que la presencia de Jesús en el pan y el vino era real, pero únicamente espiritual, no física. Swingley enseñaba que el pan y el vino eran símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. IV. De acuerdo a la escritura, podemos entender que el pan y la copa no solamente son símbolos, pero son poderosas ilustraciones para participar en entrar en la mesa del Señor como en la nueva Pascua. II. Tomad. No nos podemos envolver tanto en descubrir qué significa el pan y la copa para que olvidemos lo que Jesús dijo que hiciéramos con estos. Debemos tomarlo y comerlo. I. Tomad significa que no lo tomarás a la fuerza. Y el comerlo significa que es absolutamente vital para ti. Sin la comida ni la bebida pereceríamos. Sin Jesús perecemos. También significa que tú debes de tomar a Jesús en lo más íntimo de tu ser. I. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Más allá de toda controversia en cuanto a qué son y qué significan los elementos de esta cena, el anuncio de que Jesús trae un nuevo pacto sobresale. Y ningún hombre común podría jamás instituir un nuevo pacto entre Dios y el hombre, pero Jesús es Dios hombre. Él tiene la autoridad para establecer un nuevo pacto, sellado con sangre, de la misma manera que el antiguo pacto era sellado con sangre. Éxodo 24.8. II. Este pacto está enfocado en una transformación interna la cual nos limpia de todo pecado, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31 horas y 34 minutos. Esta transformación pone la palabra y voluntad de Dios en nosotros. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Jeremías 31 horas y 33 minutos. Este pacto se trata de una nueva y cercana relación con Dios. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31 horas y 33 minutos. F. Hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios, Jesús aún no ha celebrado la Pascua en el cielo. Él aún espera que todo su pueblo esté reunido con él, y entonces habrá una gran cena, la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19.9. Este es el cumplimiento en el reino de Dios que Jesús deseaba. 4.26 a 31. Jesús predice el abandono de los discípulos y la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos escandalicen, yo no, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Más el con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ah, cuando hubieron cantado el himno, casi no pensamos que Jesús cantaba, pero sí lo hacía. Él elevaba su voz en adoración y culto a Dios el Padre. Podremos preguntarnos indefinidamente cómo sonaba su voz, pero sabemos con certeza que él cantaba más que con su voz, y él levantaba todo su corazón en alabanza. Esto nos recuerda que Dios quiere ser alabado con cantos. Y, es notable que Jesús pudiera cantar en esta noche, antes de su crucifixión. ¿Podrías tú cantar en tales circunstancias? ¿Dejarías que Jesús fuera tu líder de adoración? ¿Qué? ¿Un cristiano callado cuando los demás están alabando a su amo? No, él se debe de unir en la canción. Satanás intenta que el pueblo de Dios queden mudos, pero él no puede, pues Dios, en toda su familia, no tiene hijos atados de la lengua. Todos pueden hablar, y todos pueden clamar, aun cuando no puedan todos cantar. Y creo que hay tiempos cuando todos pueden cantar. Sí, ellos deben de hacerlo, pues conoces la promesa. Entonces la lengua del mudo cantará. Seguramente, cuando Jesús dirige la tonada, si debiera de haber notas de silencio en la familia de Dios, ellos deben de comenzar a alabar el nombre del Señor. Spurgeon. 2. Esto significa que debemos de cantar a Dios nuestro Padre de la misma manera que lo hizo Jesús debido a que esto es algo que le agrada a Él, y cuando amamos a alguien queremos hacer las cosas que le agradan. En realidad no importa si nos agrada o no a nosotros. 3. ¿Qué es el cantar sino una expresión emocional? O. El valor y poder de la emoción. Las emociones inícuas mata la gloria y vida del Señor. La emoción pura hace posible la salvación de los asesinos. Morgan. D. Cantando el himno. Es maravilloso que Jesús cantaba, pero ¿qué cantaba? Una comida de Pascua siempre terminaba cantando tres salmos conocidos como el Halel, salmos 116 a 118. Seguramente las palabras de estos salmos ministraban a Jesús mientras Él las cantaba en la noche anterior a su crucifixión. Y, cuando Jesús se levantó para ir a Getsemaní, el salmo 118 estaba en sus labios. Le proveyó de una descripción apropiada de cómo Dios guiaría al Mesías a través del peligro y sufrimiento hacia la gloria. L. C. Salieron al monte de los olivos. Jesús se demoró con ellos en el aposento alto para el maravilloso discurso y oración en Juan 14 al 17. Quizás ellos salieron a la calle después de Juan 14, 31. Y, nuestro Señor sabía que su tiempo ahora había llegado, cuando Él debía de ser entregado en las manos de sus enemigos. Que Él, por lo tanto, no causaría ningún disturbio al jefe de familia donde Él estaba, o a la ciudad. Aunque ya era medianoche, Él salió de la ciudad. D. Todos os escandalizaréis. Jesús no dijo esto para condenar a sus discípulos, sino para mostrarles que Él en verdad estaba en control de la situación, y para demostrar que las Escrituras en cuanto al sufrimiento del Mesías debía de cumplirse. Y, esta no era la primera vez que Jesús advirtió a Pedro y a los otros discípulos que ellos le abandonarían. De una reconstrucción cuidadosa de los evangelios, vemos que Jesús les advirtió primero sobre esto en el aposento alto, y luego otra vez en el jardín de Getsemaní. E. Pero después que haya resucitado, esto muestra que Jesús ya estaba mirando más allá de la cruz. Él tenía sus ojos fijos en el gozo puesto delante de Él. Hebreos 12, 2. F. Aunque todos se escandalicen, yo no. Nos preguntamos cómo Pedro pudo decir tal cosa. Trágicamente, Pedro no estaba consciente de su realidad espiritual y la lucha espiritual que Jesús miraba claramente. Pedro únicamente miraba a Él como Él se sentía en ese momento, y en ese momento Él se sentía bien valiente. Y, algunas veces es más fácil el llevar una gran carga para Cristo que una carga pequeña. Algunos de nosotros podríamos ser mártires en la estaca más fácilmente que personas que confiesan a Jesús entre vecinos burlones. McLaren. G. De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Pedro, a pesar de su proclamación de que Él nunca se escandalizaría, fracasaría en lo que Él pensaba que era su área fuerte coraje y de nuevo. Por medio de esta solemne advertencia Jesús le dio a Pedro una oportunidad de poner atención y considerar a su propia debilidad. Y, tristemente, fue una oportunidad para Pedro que no tomó. Él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Jesús sabía mucho más de lo que Pedro sabía. Y al subestimarse a sí mismo, Pedro estaba preparado a fracasar. 2. Con mayor insistencia decía, este fuerte adverbio compuesto, se encuentra, solamente en Marcos y probablemente preserva la propia declaración de Pedro de dichas observaciones. Robertson. 3. El resto de los discípulos también subestimaron sus fuerzas y no descansaron en el Señor en esa hora tan crítica. También todos decían lo mismo. El apóstol Pablo nos advirtió en contra de caer en donde pensamos que somos fuertes. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10.12 Cuando pensamos que estamos más allá del alcance de algunos pecados, entonces estamos listos para caer. C. La oración y arresto de Jesús en el Getsemaní. 1.32-36 La oración de angustia de Jesús. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ah, Getsemaní, este era un lugar justamente al este del área del monte del templo en Jerusalén, al otro lado del barranco de Cedrón, y las pendientes bajas del monte de los olivos. Rodeado de antiguos olivos, Getsemaní significa almazara, molino de aceite. Era un lugar en donde las aceitunas del vecindario eran molidas para obtener aceite. Así también el Hijo de Dios sería molido allí. B. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Aún así, Él soportó esta angustia. Fue porque Jesús debía hacer el sacrificio por los pecados, y Él no era un animal de sacrificio desconocido. Ni tampoco era Él una víctima de las circunstancias. Él voluntariamente puso su vida. Y no fue tanto el horror de la tortura física la cual afectó tanto a Jesús, sino el horror espiritual de la cruz de ser hecho pecado. 2 Corintios 5.21 Eso fue lo que hizo que Jesús se entristeciera y angustiara. 2 Hebreos 5.7-8 describe la agonía de Jesús en el Getsemaní, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. 3 Su alma santa se hundió del horror de ser hecho pecado sobre el madero. No era la muerte, sino la ira divina en contra del pecado, la imputación de todas las iniquidades hacia el la cual llenó su alma con horror. No había conflicto de voluntades. Iron Sal Seaba, Padre, en ese momento de profunda angustia, Jesús no se sintió lejos de Dios el Padre. Él se sintió tan cerca del Padre que Él utilizó el nombre Abba, un nombre familiar de un niño para decir papi. De aparta de mí esta copa. En respuesta a las conmovedoras oraciones de Jesús, el Padre no apartó la copa de Jesús. En lugar de eso, Él fortaleció a Jesús para que fuera capaz de tomar y beber la copa. Y, repetidamente en el Antiguo Testamento, la copa es una ilustración poderosa de la ira y juicio de Dios. Jesús se convirtió, como si fuera, en un enemigo de Dios, quien fue juzgado y forzado a beber de la copa de la ira del Padre. Para que así no tuviéramos que beber de esa copa, esto era la fuente de la agonía de Jesús. 2. Mateo 20. 22-23 habla de una copa que los seguidores de Jesús deben de beber. En cualquier caso, nuestra copa nunca puede ser tan profunda o amarga como la fue la de Él. Y había en su copa algunos ingredientes que jamás se encuentran en las nuestras. La amargura del pecado estaba allí, pero Él ha bebido eso para todos aquellos que creen en Él. La ira de su Padre estaba allí, pero Él la bebió toda, y no dejó ni una sola gota para cualquiera que forma parte de su pueblo. Spurgeon. Eh, más no lo que yo quiero, sino lo que tú, Jesús llegó a un punto de decisión en el Getsemaní. No era que Él no había decidido ni que anteriormente no lo había consentido, pero ahora Él había llegado a un único punto de decisión. Él bebió la copa en el Calvario, pero Él decidió de una vez por todas el beberla en el Getsemaní. La lucha de la cruz fue ganada en el Jardín de Getsemaní. Y, esta lucha en el Getsemaní, el lugar donde fue molido, tiene un lugar importante para cumplir el plan de redención de Dios. Si Jesús hubiera fracasado allí, Él hubiera fracasado en la cruz. Su éxito hizo que la victoria de la cruz fuera posible. F. Si fuese posible, Jesús no estaba pidiendo permiso para dejar que la humanidad pereciera en el infierno. Él estaba pidiendo al Padre, si hay alguna otra forma posible de salvar a la humanidad, que sea otra que la agonía que me espera en la cruz que sea así. Pero no había otra manera, así que Jesús fue a la cruz. Y, esta oración de parte de Jesús elimina cualquier otra manera de salvación. Si hay otra manera, su muerte no era necesaria y su oración no fue contestada. G. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Algunos critican esta forma de orar de parte de los cristianos, al decir que es una oración falta de fe. Pero el orar no lo que yo quiero, sino lo que tú es una oración de gran fe y confianza en Dios. Si tal oración insulta a Dios, entonces Jesús insultó a su Padre en un momento crucial en el jardín del Getsemaní. 2, 37 a 42, los discípulos dormían. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue lloró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, y les dijo, Dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. A vino luego y los halló durmiendo. En ese momento de gran agonía, Jesús estaba solo. Sus discípulos no le apoyaron en nada. Aunque eso no les daba ningún crédito, ellos le fallaron a Jesús. Era la manera que debía de ser Jesús, debía de afrontar el horror de la cruz solo. B, Simón, ¿duermes? No es necesario el ver a Jesús irritado con sus discípulos. Él lo dijo en amor, y en un entendimiento compasivo. Él les conocía mejor de lo que ellos se conocían. Y, Pedro debió de haberse sobresaltado un poco el escuchar a Jesús llamarle Simón. Este era el antiguo Simón dormido, no el hombre nuevo, Pedro. Pedro estaba listo para resistir cualquier ataque, excepto el ataque del sueño. Se vela de orad. Para que no entréis en tentación, Jesús sabía que Pedro fracasaría. Pero él animó hacia la victoria sabiendo que los recursos se hallan en velar y orar. Si Pedro despertaba, tanto física como espiritualmente, y se acercaba en dependencia hacia Dios, él se hubiera mantenido de negar a Jesús en una hora tan crítica. Y, Jesús halló victoria en la cruz al sobresalir en la lucha en el Getsemaní. Pedro de la misma manera que nosotros fracasó en la tentación posterior debido a que él fracasó en velar y orar. La batalla espiritual a menudo se gana o pierde antes de que llegue la crisis. D. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Jesús repitió la oración trazada en Marcos 14, 34-36. Algunos dicen que no es espiritual, o que refleja una falta de fe. Aún, nunca podemos acusar a Jesús de no ser espiritual o de no tener fe. E. Al volver, otra vez los halló durmiendo. Vino la tercera vez, y les dijo, dormid ya, y descansad. Tres veces oró Jesús. Tres veces Jesús fue a ver si sus discípulos estarían con él en oración y que orarían por fuerzas para la prueba, que se acercaba. Pero cada vez ellos dormían. Y, ya era suficientemente malo que los discípulos no velaban y oraban para sí mismos. Pero ellos debieron de velar y orar con disposición simplemente por el bien de Jesús. A través de la oración y el compañerismo, debemos de estar de pie con otros en los tiempos de necesidad. 2. Él les dijo que, siguieran durmiendo, y ellos durmieron, y él veló por ellos mientras dormían. En efecto, él dijo, vayan y duerman, yo puedo velar, y él veló por ellos mientras dormían. F. Basta. No debemos de pensar que Jesús estaba enojado o irritado debido a que sus discípulos no le ayudaron. Él quería que los discípulos le ayudaran a estar de pie en oración, no por su propio bien, sino por el beneficio de ellos. Jesús podía estar solo de pie en contra de la prueba de la cruz, pero ellos, al no orar, no podían. 3. 43 a 52. El arresto de Jesús de Nazaret en el jardín de Getsemaní. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo, maestro, maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, más él, dejando la sábana, huyó desnudo. A al que yo besare, aparentemente Jesús era lo suficientemente normal en apariencia que era necesario que Judas le identificara. Él escogió al identificar a Jesús al saludarle con un beso. Esta era una cruel pretensión de afecto, especialmente al añadir, maestro, maestro al saludo. Ve, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote. Juan 18.10 identifica a este espadachín como Pedro. Aquí Pedro fue un gran ejemplo de alguien que, sacando el poder de este mundo en sus manos, solamente pudo cortar orejas. Cuando él empuñó la palabra de Dios, Pedro traspasó corazones para la gloria de Dios. Hechos 2.37 Y, cuando la iglesia toma la espada en su mano, usualmente muestra que no sabe cómo empuñarla, y muy a menudo ha herido al hombre equivocado. McLaren 2. Lucas nos dice que Jesús sanó el daño hecho por Pedro. Lucas 22.51 No es la última vez que Jesús ha tenido que enmendar el enredo dejado por alguno de sus seguidores. Si Jesús no hubiera sanado a Malco, Pedro hubiera sido arrestado también. Y quizás hubiera habido cuatro cruces en el Calvario. Barclay C. Para que se cumplan las Escrituras, Jesús se maravilló en que enviaron a un pequeño ejército para arrestarle. Pero él tenía el control. Con una palabra, él podría destruir a todos aquellos que venían a arrestarle. Pero Jesús continuó para cumplir la Escritura. D. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En este momento, todos los discípulos se dispersaron y corrieron hacia un lugar seguro. Unos pocos, al menos Pedro y Juan, le siguieron de lejos para ver qué sucedería. Ninguno de ellos estuvo junto a Jesús y dijo, Yo le he dado mi vida a este hombre. De lo que le acuses, también me debes de acusar a mí. Pero se cumplió lo que Jesús dijo, Todos os escandalizaréis de mí. Marcos 14.27 Eh, pero cierto joven le seguía, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús fue abandonado aún por parte de un joven seguidor, quien en la confusión huyó desnudo. Desde los días primitivos de la iglesia, comentaristas han supuesto que este joven hombre era el mismo Marcos. Fue su humilde manera de decir, Yo estuve allí. Y, muchas personas suponen que el aposento alto, donde Jesús tuvo la última cena unas horas antes, era una casa que le pertenecía a la familia de Marcos. Hechos 12.12 dice que los discípulos solían reunirse en la casa de la madre de Marcos, debido a que fue allí donde Judas por última vez dejó a Jesús. Cuando Judas y el grupo llegó, y hallaron que se habían ido, hubiera sido fácil para Judas el suponer que habían ido a Getsemaní, porque Jesús tenía la costumbre de ir allí. Lucas 22.39 Cuando Judas y el grupo salieron a Getsemaní, nos podemos imaginar que este joven Marcos se vistió apresuradamente en una simple sábana y que salió para ganarle a Judas y a su pandilla para llegar a Getsemaní, para poder advertir a Jesús. 2. Usualmente se supone que Marcos, hijo de María, Hechos 12.12, en cuya casa probablemente tuvieron la comida de la Pascua, había seguido a Jesús y a los apóstoles al jardín. Robertson 3. El espíritu modesto de Marcos parecía decir, Amigo Pedro, mientras el Espíritu Santo me mueve, di a tu culpa y deja que se mantenga para el registro. Él también me constriña a escribir mi historia como un tipo de prefacio, pues yo también, en mi loca y neciamente rápida, hubiera corrido, así como estaba desnudo, sobre la guardia para rescatar a mi señor y amo. Sin embargo, a primera vista de los duros legionarios, al primer vistazo de sus espadas, huí lejos, con miedo, con el corazón, desfallecido, y con el temor que yo también fuera tomado bruscamente. Spurgeon d. El juicio delante del Sanedrín 1. Marcos no registró el juicio preliminar delante de Anás, quien era el poder verdadero detrás del cargo del sumo sacerdote, registrado en Juan 18, 12-13 y 19-23. Tampoco registró el segundo juicio de Jesús delante del Sanedrín. El juicio oficial a la luz del día registrado en Lucas 22, 66-71. a. Hay similitudes entre estos juicios, debido a que las mismas personas estaban involucradas. Siempre había tres fases en los juicios de Jesús delante de las autoridades judías, y tres fases de su juicio delante de las autoridades romanas, y no deberían de ser confundidas. b. Sobre su arresto, Jesús fue llevado primero a Anás, luego a una corte ilegal del Sanedrín en la noche, la cual Marcos describirá enseguida, y luego a un juicio oficial del Sanedrín a la luz del día, quien envió a Jesús a Herodes, quien le envió de regreso a Pilato, donde luego Él fue a la cruz. 2, 53-59. Jesús es acusado delante del Sanedrín. Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra Él, diciendo, Nosotros le hemos oído decir, Yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote. Este juicio de Jesús era terriblemente ilegal de acuerdo con la ley judía. Había mucho en el proceso legal judío para proteger los derechos de los acusados, y todo esto fue ignorado y fue deliberadamente quebrantado por aquellos que estaban determinados en matar a Jesús. b. Nosotros le hemos oído decir, Yo derribaré este templo. Jesús, como está registrado en Juan 2.19, habló claramente del templo de su cuerpo. Jesús jamás dijo las palabras reportadas por sus falsos acusadores este templo hecho a mano. Esencialmente ellos acusaban a Jesús de ser un terrorista, el cual quería destruir el templo. I. La acusación era sumamente seria, pues a través del mundo greco-romano la destrucción o profanación de lugares de adoración era tenido como una. Ofensa capital. Leng. 2. Morgan en cuanto a su acusación. Esta es la manera más diabólica de mentira, porque es una mentira en la que hay un elemento de verdad. Nosotros recordamos las palabras de Tennyson, Una mentira que es una mentira. Puede ser hallada y contrarrestada francamente, pero una mentira que es parcialmente verdad. Es un asunto más difícil de pelear. C. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Aunque era un caso falso, los acusadores de Jesús no podían armar un buen caso. Los testigos falsos seguían en desacuerdo el uno con el otro. Y era más difícil el estar de acuerdo en una mentira consistente que el decir la sencilla verdad. Col. 3. 60 a 62. Jesús testifica en su propio juicio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Ah, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, para dar mayor solemnidad. Él se levantó debido a la falta de evidencia. Robinson. Y, la sugerencia de que el sumo sacerdote se levantó de su asiento, y que avanzó al medio círculo del concilio hacia Jesús es la acción de un hombre irritado y frustrado. Rose. 2. Era una confesión tácita de que Cristo había sido probado inocente hasta ese entonces. El sumo sacerdote no hubiera tenido que sacar algo del acusado si hubiera suficiente material en contra de él en cualquier otra área. El juicio había sido un fracaso hasta ese punto, y él lo sabía, y estaba rojo de ira. Ahora él intenta intimidar al prisionero para poder extraer alguna declaración de la cual él se pueda ahorrar. El problema de los testigos, y para terminar el asunto. Spurgeon. B. Mas el callaba, y nada respondía. Jesús pudo haber mencionado una magnífica defensa allí, llamando adelante todos los testigos de su deidad, poder y carácter. Las personas a las cuales se les enseñó, las personas que él sanó, los muertos levantados, los ciegos que ven, aún los mismos demonios testificaban de su deidad. Pero Jesús no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53. 7. C. Pero en realidad él ganó. Su conducta en su juicio mostró su inocencia, y todo era parte del plan de redención el cual nosotros debemos de recibir como un don de Dios. Dos, en un sentido real. No era el juicio de Jesús era más preciso el decir que los líderes religiosos estaban siendo juzgados. Aparentemente ellos ganaron, pero en realidad perdieron. De hecho todos estamos compadeciendo un juicio delante de Jesús, y se nos tomará en cuenta lo que hemos hecho por él. 4. 63 a 65. El Sanedrín condena a Jesús a la muerte. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. A. El sumo sacerdote, rasgando su vestidura. Habéis oído la blasfemia. Primero, ellos reaccionaron con justicia propia, horror melodramático, y luego con abuso y brutalidad, algunos comenzaron a escupirle, a darle de puñetazos. D. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Tan terrible como fuera el juicio de los líderes religiosos en contra de Jesús, al menos tenía una razón, envidia y temor de Jesús. Estos alguaciles, al tomar un placer extraño en torturar a Jesús, ni siquiera tenían una razón. Lo hicieron únicamente por lo que otros, los líderes religiosos, dijeron acerca de Jesús. Y. Asombrate, o cielos, y tener mucho temor. Su rostro es la luz del universo, su persona es la gloria del cielo, y ellos empezaron a escupirle. Ay, Dios mío, ese hombre debe ser muy vil. Spurgeon. C. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos. Al entender que Jesús soportó tal dolor y humillación, nos debería hacer que respondamos de tres maneras. Y. Debemos de soportar el dolor y la humillación con valentía por el bien de Jesús. ¿Qué listos debemos de estar para escuchar las burlas y el ser ridiculizados por el bien de Jesús? No te metas en una rabieta, y pienses que es extraño que las personas se burlen de ti. ¿Quién eres, querido Señor, quién eres? ¿Qué puede ser si te comparas con Cristo? Si ellos le escupieron, ¿por qué no deberían de escupirte a ti? ¿Será que tu amo deba de tomar todo áspero? ¿Recibirá él toda la amargura, y tú todo lo dulce? ¡Qué bonito soldado eres, que demandas un mejor pago que tu capitán! Spurgeon 2. Deberíamos de ser más diligentes para alabar a Jesús. Deberíamos de honrar a nuestro querido Señor con seriedad. Si fuimos impacientes para avergonzarle, entonces seamos diez veces más serios para darle gloria. ¿Podemos hacer algo nosotros hoy en día para que Él pueda ser honrado? Ya lo veremos. ¿Podemos hacer algún sacrificio? ¿Podemos realizar alguna tarea difícil para glorificarle? No nos pongamos a deliberar, sino de una vez hacerlo con todas nuestras fuerzas. Seamos inventivos en las maneras que le glorificamos, de la misma manera que sus adversarios fueron ingeniosos en los métodos de su vergüenza. 3. Deberíamos de tener más seguridad y confianza en recibir la obra terminada de redención de Jesús. Seguramente sé que Él, quien sufrió todo esto, ya que Él era en verdad el Hijo del Bendito, debe tener la habilidad para salvarnos. Tales penas deben ser una entera expiación por nuestras transgresiones. Gloria a Dios, que Él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces Él comenzó a maldecir, y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. A. Estando Pedro abajo, en el patio. Mientras Marcos concluye la historia de la negación de Pedro en Marcos 14, 66-72, lo hace como un recuerdo. Esto no sucedió mientras Jesús era golpeado, pero mientras Él estaba siendo juzgado. Y, el primer problema de Pedro fue que Él le siguió de lejos. Marcos 14, 54. Cuando nos distanciamos de Jesús, es difícil el estar firmes para Él en un tiempo crítico. 2. Luego Pedro estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Marcos 14, 54. Pedro encontró compañerismo y calor en la compañía de los impíos, habiendo olvidado el compañerismo de los discípulos que huyeron. Pedro hacerse pasar como uno de la multitud, no como un seguidor de Jesús. 3. Los alguaciles de Marcos 14. 65 quienes golpearon a Jesús son los mismos alguaciles de Marcos 14, 54, debido a que el antiguo griego usa la misma palabra para ambos grupos, alguaciles y siervos. 6. Pedro se sentó y se asoció con el mismo hombre que golpeó a Jesús, y le golpearon solamente porque alguien más les dijo que Jesús era un hombre malvado. 7. No le conozco, ni sé lo que dices. Un hombre hostil con autoridad interrogó a Jesús. 8. Pedro no se enfrentó a esta clase de interrogación, sino solamente una de las criadas. 9. Pero ella fue suficiente para hacer que Pedro negara a Jesús. 10. Una simple moza hizo dudar y desanimar a este sólido campeón. 10. Traa. 11. Y, no le conozco, ni sé lo que dices. 12. Pedro negó el cargo, utilizando la forma común en la ley rabínica para una negación formal, legal. 11. Leen. 12. Y así todo este mal brotó del temor del hombre. 13. ¿Cuántas negaciones de Cristo y su verdad han brotado desde entonces, por la misma causa? 14. Clarke. 13. Al pensar que ayudaría a distanciarse a sí mismo de la asociación con Jesús, Pedro comenzó a maldecir y a jurar. 14. Cuando escuchamos ese tipo de lenguaje, asumimos que la persona no es un seguidor de Cristo Jesús. 14. C. Y pensando en esto, lloraba. 15. Finalmente Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, pero lo recordó muy tarde fue después de que hubo pecado. 15. Luego, todo lo que Pedro pudo hacer fue llorar amargamente, pero él fue restaurado. 16. Y, no fue el canto del gallo lo que condenó a Pedro. Fue el recordar las palabras de Cristo. 16. Wiersbe. 17. 2. Existe un contraste significativo entre Judas y Pedro. 17. Ambos negaron a Jesús de una u otra manera, pero uno fue restaurado y el otro no. 17. El restaurar a Pedro fue importante para Jesús. 18. Después de su resurrección, Jesús tuvo un tiempo privado con Pedro, Lucas 24-34, y una restauración pública con Pedro, Juan 21. 19. Pedro terminó siendo un apóstol, y Judas fue apóstata quien sufrió un declive espiritual de una experiencia que disfrutó una vez. 19. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. 20. Mi sitio en Internet es demim.es.tl